Los elefantes marinos tampoco son un modelo de paternalismo. En su preocupación por defender el harén, estos colosos empujan, avasallan e incluso aplastan a las crías que constantemente se pierden al ser separadas de sus madres por las carreras del gran sultán. Son las crías del año anterior y permanecerán cuatro semanas mamando antes de que sus madres entren en celo y se entreguen al semental de nuevo. Hasta un 10% de los cachorros llegan a morir aplastados por su padre. En el ser humano las generaciones se imbrican durante años y el desarrollo neurológico del niño se forma a base de estímulos psíquicos, sociales y emocionales entre él y sus semejantes. Los Himbas son una cultura matriarcal de Namibia. Son nómadas, por eso llevan consigo un fuerte componente cultural dondequiera que van. El pequeño Himba observa y se empapa de su propia identidad como pueblo. Estas niñas llevan las trenzas propias de su estado inmaduro, pero hoy tienen un sueño. Es fiesta en el poblado porque una de las chicas ha tenido su primera ovulación y le han cortado por fin las trenzas. Pero no es ninguna de ellas sino su hermana mayor. Las dos niñas ansían el momento en que ellas puedan lucir los adornos de las mujeres, el tiempo en que todos bailen en su honor. La madre, orgullosa, seguirá esperando hasta que su hija pequeña celebre este día grande. Después, las tres seguirán el ejemplo de la abuela que batió la leche ya en tantos campamentos y que conoce la importancia de la identidad cultural de una mujer Himba. Al otro lado del mundo, en la taiga de Mongolia, el pueblo de los Satán conoce bien los efectos que la aculturación puede tener sobre las personas. Les llaman el pueblo del reno. Su vida nómada e independiente les hace moverse entre Rusia y Siberia. Con la llegada del socialismo a la zona, el estado les quitó los renos, les prohibió su religión y les puso un salario con un comisario que les imponía multas por practicar sus costumbres milenarias. Les obligaron a dejar sus técnicas para curar a los animales y les impusieron veterinarios. Ahora que estos ya no vienen, los Satán han olvidado su medicina tradicional y los animales mueren. Los niños deben aprender desde pequeños los trabajos necesarios para sobrevivir en un clima tan duro. Aquí, más que nunca, su hogar es su castillo. En el interior del tipi de palos, como ocurría con los Himba, los más pequeños se impregnan de su cultura a través del contacto con sus mayores. Es destacable la importancia que para el ser humano tiene la presencia de los abuelos. Se ha demostrado que ofrecen una perspectiva muy distinta a la de los padres y que aportan serenidad y tranquilidad al cerebro en formación de los niños. A menudo la pareja progenitora debe invertir su esfuerzo en procurar los elementos de subsistencia de la vida diaria, como esta cuna de abedul que fabrica el padre para el nuevo miembro del clan. Por eso es importante que todos permanezcan juntos el máximo tiempo posible. Es la clave del progreso humano, la familia. La defensa cultural de la familia puede haberse desarrollado como apoyo a su importante función biológica. La producción de una descendencia con éxito.